Rata inmundo, animal rastreo, escoria de la vida. Que te subas. Ahorita se sube, tranquilo. Por favor. Que te subas, ahorita. Ya, señor, por favor. Cuícame. ¿Cómo no la vamos a tratar, querida usted? Así, en buena onda. Bueno, en buena onda hablar con ella y ya no... Le intenté hablar, pero no se pide. Cuícame, loco enfermo. No se puede con esta. Mira, para que el exnovio, ese marica, se pare y diga yo me pongo para siempre. Pero el exnovio, como mira, se le hizo así su flower. Ya cállate. No, es bien mariquita ese güey. No dijo nada. Pero sí, ya. Pero qué tomaría tú como la actitud de ella volteando a ver al exnovio cuando el padre dice que hable para siempre. A ver. Y lo voltea a ver a los ojos. Espérate, baristo, te voy a decir una... Ya, ya. ¿Qué? Espérate, baristo. Aquí te voy a poner tus... Espérate, baristo. Te voy a comentar algo. Mira, lo que bien empieza, bien acaba. Irracional. Irracional, tú... Pasteles, que hacen horrendos. Ya, 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 ya. ¿Cómo se planean tú que tuvieran la vuelta no a ver a tu exnovio? Espérate. Ya, mira, olvídate. ¡En tu voz, güey! ¿Qué? Gracias. Gracias. No te enojes, hombre, ahorita. ¿Ve, lo ve? A mí se me hace que te gustó. ¿Qué me gustó, qué? Ella te gustó. No confundes. Por eso la defiendes. No, yo no estoy defendiendo. No es más que una zorrita. Yo no estoy defendiendo. Ya ve, como si tú no confundes. Ya vas. A mí ella me dio su pruebita de amor. Y como cuchillo en mantequilla, brother. Como cuchillo en mantequilla. Mira. No estoy viendo nada. Te la presento. ¿Te gustó? No, 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 no. ¿Te gustó? Te la dejo. Órale, ahí te quedas. Oye, Evaristo. Quédate con él. ¿Te gustó? Mira, te voy a decir la neta. Esta vieja se va con el primero que pasa. No, no confundes. Tú le gustaste. No confundes. Ahora tú la mantienes. Tú la defiendes, tú la mantienes. No, 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 no.